Música Nuevamente estudiantes del primer grado, seguimos trabajando con ustedes y vamos ya al contenido 2.11 Practiquemos lo aprendido de la unidad número 9 Ok, vamos a trabajar con 6 ejercicios Tienes que fijarte cada uno de los casos ¿Por qué? Porque al final hay otros 6 ejercicios que vas a resolverlos tú Entonces cada uno de ellos lo vas a resolver de la manera como se explica al inicio ¿Estamos listos? ¡Empezamos! En la fila de la tienda, Ana está en quinto lugar y detrás de ella hay 6 personas ¿Cuántas personas hay en la fila? Bueno, vamos a guiarnos siempre con el gráfico de círculos Y debemos de entender que Ana está en el quinto lugar Observa, 1, 2, 3, 4 y 5 Este es el quinto lugar Y detrás de ella dice que hay 6 personas más 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Sí? Ok, ahora ¿Cuántas personas hay en la fila? De aquí hasta donde está Ana hay 5 Más los 6 que están detrás de ella serían 11 personas Ahí está Vamos al caso 2 En la competencia de natación hay 12 niños Carlos va en quinto lugar ¿Cuántos niños hay después de él? Bueno, grafiquemos entonces la cantidad de círculos Vemos que Carlos está en el quinto lugar 1, 2, 3, 4, 5 Y vamos a seguir hasta llegar al número 12 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 Acá Carlos se encuentra en el quinto lugar ¿Cuántos hay detrás de él? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Entonces restamos 12 menos 5 Serían 7 niños Bien, fíjate cómo vas a ir trabajando de una manera ordenada Vamos ahora al caso 3 y 4 ¿Qué te parece? 7 niños se sentaron en un columpio cada uno Y quedaron 9 columpios libres ¿Cuántos columpios hay en total? Y luego el caso 4 dice Un árbol de mango tiene 8 mangos verdes Y 4 mangos maduros más que verdes ¿Cuántos mangos maduros hay? Concentrémonos entonces Vamos al caso de lo que es el columpio Y los niños Dice que hay 7 niños 1, 2, 3, 4, 5 Serían 7 Acá tienen que haber 7 Cada uno de ellos Fíjate, aquí está dentro de un columpio Pero luego Dice ahí Que quedaron 9 columpios 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 y 9 columpios Entonces ¿Cuántos columpios hay? Hay 7 columpios Porque cada niño está sentado en un columpio Más los 9 columpios libres Serían 16 columpios Ok Vamos al otro caso De los mangos verdes Dice que tiene 8 mangos verdes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Luego dice que 4 mangos maduros Más que verdes Entonces los mangos maduros Igualamos la misma cantidad de verdes Y agregamos 4 más ¿Ya? Entonces en total hay 8 mangos verdes Más los 4 maduros Que son Los 4 mangos maduros Más que verdes Entonces 8 más 4 Nos da 12 Entonces 12 Mangos Vamos al caso 5 y 6 Ana tiene 4 libros Antonio tiene 11 libros Más que Ana ¿Cuántos libros tiene entre los dos? Y luego las casas de María y Juan Están juntas A la izquierda de ella Hay 7 casas Y a la derecha hay 10 ¿Cuántas casas hay en total? Bien Concentrémonos en el caso Número 5 Ana tiene 4 libros Los libros de Ana 1, 2, 3 y 4 Antonio tiene 11 libros Más que Ana Entonces Los libros de Antonio Igualamos la cantidad De libros de Ana Y le agregamos 11 Que son los adicionales ¿Por qué? Porque Antonio tiene 11 libros Más que Ana Al final ¿Cuántos libros tienen entre los dos? Sumamos Los 4 libros de Ana ¿Verdad? Más los 11 adicionales Que tiene Antonio 4 más 11 Nos da 15 Para el caso 6 Dice que Las casas de María y Juan Están juntas Ok Entonces vemos Acá La casa de María Y la casa de Juan A la izquierda De ellas Hay 7 casas Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Y luego A la derecha Hay 10 A la derecha De la casa de Juan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Entonces sumamos 7 Que están a la izquierda Más los dos Las dos casas De María y de Juan Más 10 Entonces 7 más 2 son 9 Y 9 más 10 19 Ahora Pasa a trabajar Como lo hicimos anteriormente ¿Listos? Fíjate bien En una fila Beatriz está en cuarto lugar Y detrás de ella Hay 15 personas ¿Cuántas personas hay en la fila? Un edificio Tiene 16 pisos Y Antonio vive En el sexto piso ¿Cuántos pisos hay Arriba del piso de Antonio? Luego De 17 pelotas 6 niños Toman una cada uno ¿Cuántas pelotas quedaron libres? En un parque Hay 15 niños Y hay 9 bicicletas Menos que niños ¿Cuántas bicicletas hay? Miguel tiene 12 trompos Carlos tiene 5 trompos Menos que Miguel ¿Cuántos trompos tiene entre los dos? Y luego Dice que a la izquierda Del carro De Laura Hay 2 carros Y a la derecha Hay 23 ¿Cuántos carros hay en total? Bien Guíate siempre De los ejemplos anteriores Y no se te olvide Realizar la gráfica De símbolos Así Finalizamos Entonces Seguimos trabajando Y ya Hemos avanzado A la unidad Número 10 kej Adiós 5 6 6 6 10 8 8